de un clásico, bonita. Ahora nos vamos a cambiar, oigan, bonita y como la ha chuleado, bueno estos tortolitos Raúl hombre, el marrano maestro se llevó la mejor mazorca, Cristian Nodal con velita. A ver, a ver, ahora oye, que me platicó mi reportera allá, este pues la coyota que le decimos que vive en Caborca, verdad, en Sonora la coyota me platicó que la casita, la casita, caserononon que le compró, que le regaló más bien Cristian Nodal a Belinda Raúl, que está ahí en, ah sí, sí, en San Carlos, ahí en esas muy bonitas, muy bonito no, ya hay puro gringo de varo, no apá, puro gringo de nariz despingada, ahí ahí, sí, sí, sí que esas imágenes que hemos visto de Belinda tallándose los talones y los codos ahí en esos mares ese, ahí es su casita, su nuevo nido de amor con Cristian Nodal ahí en, pues sí, en San Carlos precisamente, ahí es donde le, pues vamos a decir, le dio su regalote Cristian Nodal, están muy muy tórtolos, oye, el día de ayer le dijo Cristian Nodal, no le dijo, mamacita mía como piropo, no hombre, se lo acabaron Raúl, eres un naco, naco con baro, este, cómo le dices esas palabras, eres vulgar, prosaico, viejo zongo no, no es cierto, le dijeron nada más que, pues que era muy vulgar llamarle a Belinda, oye Raúl después de que Belinda viene de tener, bueno los novios que ha tenido, no me imagino que alguno de todos ellos ya la habían mamaseado ya la habían mamaseado ya la habían dicho ay mamacita mía ay mamacita mamachita mamachita, que comen los pollitos machita, machita y Cristian Nodal pues para matarlos Raúl, para matarles el gallo con una mano subió una foto de su nuevo carrito su nuevo juguete no, yo cuando lo vi dije lo lavó, que le hizo se lo lavó al patrón no, nos está presumiendo que le puso al morol al carrito del patrón no, es un nuevo carrito hombre, que carajo usted que sabe de carros a pa que es es un bugatti es un carro rojo es un carro rojo es un carro rojo deportivo no, parece que es un camaro no, no, es un camaro camaro ay camaro un gamaro un probaro eso es bueno, que es Raúl es un es un lambo, no es un lambo es un lambo y un lambo ese no te va a bajar trescientos setenta y cinco mil mínimo te va a gustar ese carrito dólares ese carrito no se lo prestaría a lo mejor se lo prestaron no lo robaron es un lambo no, es que no, Cristian Nodal es un compositor de veintiún años que ahorita como compositor seguramente se está metiendo más varo que como cantante porque Raúl tiene las rolas y tiene bueno, yo yo me metí un poquito a ver la situación tiene ocho canciones en plataforma bien con millones de con millones de reproducciones o sea pero un artista doctor le estoy hablando de veintiún años que ahorita en plataforma tenga más de cinco éxitos tocando 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 la verdad ni respetos o sea ella es una lanototota Raúl pero escucha los gastos que está haciendo también son muy grandototototes fíjate que estaba hablando con una persona que sabe de esto justamente en México sabe porque sabe está dentro del medio y y si es mucho dinero que está ganando pero a su edad también se lo está gastando muy rápidamente no está invirtiendo al parecer y esto se le puede ir rápidamente a Cristian si no lo cuida la gente que lo está rodeando le dice cuida tu lana cuida tu dinero no es para siempre por más que seas el compositor y tengas tus regalías por no sé cuántos años más de la misma manera si está metiéndole duro a todos los gastos es que tiene todo tiene una mujer bellísima una muñequita y tiene el baro para comprarse Lamborghinis casas pero tiene jet tiene jet privado no me digas no si de los caros doctor Z de los caros pero si es de él a mi me dijeron ah si es de él entonces si es de él Raúl hasta me dieron precio y todo que cuesta más que el que trae Eden Muñoz que es calibre 50 es prestado wow y otra cosa muy importante déjate la compra mantenerlo exacto por eso digo que si es de él porque se lo rentan se los pasan y se lo rentan tienen un el mismo jet y lo utilizan cinco o seis personas pero bueno ya se lo pedorrio Belinda en el viaje a Punta Cana a República Dominicana y otra cosa muy importante Raúl Cristiano Dales solista hay agrupaciones que ganan mucho como la MS como Calibre Raúl pero pues hay que dividirlo entre 10 entre 12 hay que dividir el motivo complicado y Cristian sigue este modito Raúl de los futbolistas con Varo muy Cristiano Ronaldo o sea va a empezar la colección de carros al rato compra una isla Doctor Z pues la misma historia de Giovanni no es como la historia de Antunes Antunes es el que agarraron que estaba chupando no si pues el mismo Andy Ruiz tú chécale todo lo que dice Antunes en sus redes sociales es todos son versículos 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 pero su modo operante su modo de vivir es completamente diferente a lo que hace Andy Ruiz también es fiesta pachanga mujeres alcohol pero en las redes sociales es rock and roll versículos entonces como que no combina una cosa con otra es un momento que están pasando este a mí 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 ¡Gracias!